Ahora de leo para acá, un indio está sacando. El indio es muy pego. Viste, es pura agua. Estoy aquí en tu cupita. Agua, pura agua. Por eso se sienten pesados. Y esto fue comprado en el gas comunal. ¡Sale! ¿Y cuánto día duró? Dos semanas. Dos semanas fue lo que duró la bombona. Una bombona y llena de agua. Llena de agua, ve cómo está botando agua todavía. Por eso no tenemos gas. Ya.